Gracias amigos por continuar con nosotros conectados a la mañana más informativa de la televisión la mañana de BTV vimos en el bloque anterior del programa hacia donde va Venezuela lo que nos viene lo que tenemos que ayudar a construir todos cómo tenemos que empujar este gran carro que se llama Venezuela rumbo a la prosperidad, rumbo a la recuperación rumbo a la reconstrucción pero hay una vieja máxima que dice que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla lo que vamos a poner a continuación es lo que no debe pasar más nunca en nuestra tierra 9 de diciembre adelante pero yo quiero decir algo quiero decir algo aunque suene duro pero yo quiero y debo decirlo debo decirlo si como dice la constitución como que dice si se presentara alguna circunstancia sobrevenida así dice la constitución que a mí me inhabilite oígaseme bien para continuar al frente de la presidencia de la república bolivariana de Venezuela bien sea para terminar en los pocos días que quedan un mes hoy es un mes un mes y sobre todo para asumir el nuevo periodo para el cual fui electo por ustedes por la gran mayoría de ustedes si algo ocurriera repito que me inhabilitara de alguna manera yo Nicolás Maduro no solo en esa situación debe concluir como manda la constitución el periodo sino que mi opinión firme plena como la luna llena irrevocable absoluta total es que en ese escenario que obligaría a convocar como manda la constitución de nuevo a elecciones presidenciales ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la república bolivariana de Venezuela pleno absoluta irrevocablemente Nicolás Maduro ha destrozado nuestro país y esto lo colocamos mis queridos amigos porque a veces las cosas por sabidas se callan y por calladas se olvidan Nicolás Maduro no es mejor que Chávez son exactamente iguales y esto era un plan del castrismo para acabar y apoderarse de Venezuela y en los estertores Chávez dice que plena absoluta irrevocablemente él recomienda a este destructor y es este legado de Hugo Chávez hambre miseria deuda diáspora destrucción frente a lo que veíamos en el bloque anterior del programa es esto lo que no se debe repetir en nuestro país esto todo era un plan desde el momento en que Chávez sabía que se iba a morir y hoy se está conmemorando un año más de la partida física de ese señor que tenía un plan para apoderarse eternizarse del país entregárselo al castrismo porque además fue tonto útil de Fidel Castro y acabar con Venezuela todo por ocupar la silla presidencial se le aparece este cáncer que se lo lleva y deja a este destructor entonces no vengamos con el cuento de que con Chávez estaba mejor porque Chávez dejó a Maduro y el 5 de marzo de 2013 esto dijo Nicolás Maduro queridos compatriotas que nos escuchan y nos ven en todo el territorio de la patria y nuestros hermanos del mundo hoy 5 de marzo luego de haber acudido a la reunión del consejo de ministros y de la dirección político-militar de la revolución nos dirigimos aquí a las instalaciones del hospital militar de Caracas a seguir la secuencia de salud de nuestro comandante presidente y en el momento que nos encontrábamos recibiendo parte acompañando a su hija a sus hermanos a sus familiares recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo a las 4 y 25 de la tarde de hoy 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez y se cierra ese capítulo de la historia y se abre un capítulo más nefasto porque este heredero de Hugo Chávez hizo con Venezuela lo que ya todos conocemos lo que ya todos sufrimos lo que ya todos sabemos es que acaso vamos a repetir historias como esta no mis queridos amigos yo les decía en el bloque anterior que el piso de Maiketía ese piso que ha recibido tanta lágrima de familias separadas ayer dijo bienvenido señor presidente y tiene que decir nuevamente 4 millones y medio de veces bienvenido señores venezolanos bienvenido compatriota y vamos a utilizar la expresión compatriota que ellos han malgastado y maltratado tanto y ese abrazo que vimos en las redes sociales de Juan Guaidó con su madre con esa señora que tenía el corazón en vilo mientras su hijo estaba afuera con una responsabilidad que le puso el país en los hombros pudo abrazar a su hijo nuestras madres tendrán que abrazarnos a nosotros cuando regresemos a Maiketía pero sí y sólo sí no se repite esta historia hoy se conmemora un aniversario más de la partida de Hugo Chávez y del inicio de esta era nefasta de Venezuela pero ayer se abrió un nuevo capítulo de la historia de Venezuela y juntos tenemos que escribirla con optimismo con fuerza con trabajo con tesón no con críticas ni con teclados sino echándole un cerro todos ustedes nosotros los venezolanos de dentro y los venezolanos de fuera hacemos pausa y al regreso damos inicio formalmente a nuestro programa de fuera Gracias por ver el video.